bueno muchachos ya le cambiamos acá la instalación cable que va del distribuidor a la bobina y los cuatro cables que van a la a las bujías, cierto? al bloque entonces muchachos tengan pendiente una cosa, muchas veces a veces nosotros dejamos estos chicotes mal puestos, porque? porque nos suponemos de que están bien colocados y a veces con con sólo jalarlos ya ya se zapan, entonces acuerden que siempre hay que coger y sentir el clic que estos cables por lo menos en esta marca hacen eso y estar seguros de que no quede un salto de corriente, cierto? que las bujías estén bien puestas que estén buenas, que no vayan a estar desquebrajadas muchas veces también sucede lo que le está pasando a Giovanni a nuestro amigo, compañero chevetero de que acá en la bobina se ve aparentemente bien, si? y acá en esta parte esto es de pasta y acá ya cuando es muy muy vieja la bobina se agretea, muchas veces se agretea acá por atrás entonces nosotros no nos damos cuenta de eso y eso empieza a ser una fuga de corriente y eso puede también eh influir en el rendimiento del carro con esas explosiones en el, en el, por el lado del carburador, cierto? aunque normalmente yo les digo a todos una cosa muchachos la mayoría de veces nosotros le echamos la culpa a que es la corriente a la corriente pero que pasa, como todo esto es un conjunto muchas veces las válvulas están mal calibradas uno, dos, no están dando el asiento entonces que pasa, cuando baja la válvula de admisión como está, no está dando el asiento suficiente queda un poquito de mezcla vuelve y sube y al volver a, a bajar la, la, la válvula y con la nueva carga, como quedó con una carga que no quemó el pistón pa! empieza a detonar y esas veces, y a veces eso es lo que suena por el carburador, cierto? como a veces suena por la parte del exhausto entonces ahí que es lo que toca bajar o descapar culata calibrar válvulas puede ser el árbol de levas que esté suelto produce mucho cascabeleo puede ser que los balancines estén gastados entonces hay mucha gente que los coge y los aprieta mucho entonces no deja el espacio para que abra y cierre la válvula no los calibran y en el... ah, otra cosa es que puede estar los ductos de admisión sucios tapados sucios tapados de mugre de ese lodo que produce la gasolina y el aceite entonces esos son factores que pueden influenciar y que pistone el carro y ese cascabeleo eh... hay veces también puede ser que el eje del distribuidor ya esté muy gastado el eje del distribuidor viene con una uñita así que ensambla con una muesquita que trae la bomba de aceite ¿qué pasa? que esto ya tiene mucho juego y produce un juego axial ¿cierto? al mover el distribuidor el eje en su parte de arriba acá donde va el rotor empieza a moverse y empieza a pegar contra la tapa del distribuidor y eso es fácil de darse cuenta porque empieza a rayar a rayar a rayar los selectores de señal que eso es lo que le está pasando a nuestro amigo Giovanni puede ser que ya está muy viejo el distribuidor o que ya cogió juego en la muesca que ensambla con la bomba del aceite porque acuerden que el distribuidor gira es por la torsión que le da la bomba de aceite en fin muchachos esas son recomendaciones sencillas pero pues es buenas tenerlas en cuenta ya que nuestro amigo nos hizo el favor de darnos el latico para hacer estas recomendaciones y por el momento muchachos pues ya seguimos vemos como queda el tiempo del carro listo muchachos así como se dan cuenta ustedes ya quedó el carro funcionando y ahí se siente nomás en el momento de acelerarlo como reacciona de rápido el carro lo que tiene que ser cuando el tiempo está atrasado se demora un poquito como decir ejemplo acá vamos a atrasar el tiempo un poquito y el carro ya empieza a vibrar y se va a demorar en reaccionar a la acelerada si ve que el motor se asienta y ya empieza a vibrar acá se pueden dar cuenta de la vibración de acá del disco si se dan cuenta cuando lo ponemos a punto ya empareja más el carro y va a reaccionar más rápido al momento de estar acelerando ahí se dan cuenta ustedes que una vez se sienta la fuerza del motor y ya se ya deja de vibrar el carro cierto bueno muchachos no siendo más esto es una explicación yo sé que para muchos dirán que es pendeja como decimos acá en Colombia una explicación demasiado obvia pero pues hay muchas personas que no saben es si tienen este carro o cualquier carro que sea de carburador les puede servir este datico no siendo más su servidor Carlos Tava se despide muchachos esta es la ciencia de rebusque hay una recomendación muchachos yo sé que hay muchos compañeros que me han hecho un poquito de comentarios de que porque no hacemos más sistemas de porque no hacemos videos de carros de inyección yo alguna vez les hice un video a los que ya son sus lectores viejos de este canal de que como se llama este canal esto es la ciencia de rebusque esto son soluciones que se les da a las personas para que puedan rebuscar los arreglos cuando no hay dinero y haciendo honor al eslogan del canal yo quisiera tener unos medios para poder conseguir otro carro poder hacer la misma recusación que le decía a este tener la forma de conseguir un carro de inyección para empezar a hacer todo el proceso de restauración y así también darles muchas muchas explicaciones pero que basta muchachos dinero yo les quiero hacer esta recomendación espero no lo tomen a mal yo sé que a muchos a muchos compañeros por sus comentarios por los compañeros que están en el grupo de whatsapp les agradezco también les pido disculpas asesorando asesorando y más yo tengo unos horarios bastante concentrados en mi trabajo cuando llego a mi casa llego a medianoche y ya pues hombre contestarle a una persona a las 12 de la mañana a las 2 de la mañana es muy cómodo pero quiero hacerle una recomendación a ustedes que son 12 mil compañeros que yo sé que a todos les ha servido lo que les hemos hecho a este carro y las recomendaciones que se les ha dado ahora describe por favor si ustedes quieren que yo les colabore con más videos con nuevas innovaciones el único detalle que tenemos es falta de dinero hay que conseguirlo para poder conseguir otro carro para poder volver a hacer la restauración y ojalá que sea un carro de inducción entonces muchachos el proyecto es el si necesito que me ayuden de verdad necesito que vean cada anuncio que sale en cada video al menos por 32 segundos ¿por qué? porque esa es la única manera de que YouTube pague algo porque es muy pero mejor dicho son milésimas de centavo de dólar que paga YouTube por cada anuncio que ve las personas por más de 32 segundos si ustedes quieren ayudar y quieren que les siga ayudando a mí los colaboren con esto vean el anuncio que sale en principio en la mitad 32 segundos y le aseguro que vamos a conseguir otro carro para hacer la misma restauración que esto y vamos a seguir haciendo muchas pero muchas muchas cosas para seguir rebuscando los arreglos de estos coches en todo caso dispéseme si el concurso de atrever con ustedes pero necesitamos plata para poder comprar ese carro y les aseguro que eso nos va a servir a muchísimas más personas que las que nos ha servido de este servidor Carlos probar y bueno siempre muchachos de este mecanista excelente gracias siempre gusto buena noche